El día viernes nosotros al tomar conocimiento que el alcalde ya tenía esto de repente con artimañas tenía ya pensado programar, reprogramar esta fecha de sesión de consejo para ver su vacancia. Nosotros acudimos, mi persona como solicitante de la vacancia, acudimos a la comisaría de Parcona para poder llevar un efectivo, hacer la constatación que no se estaba llevando a cabo el debido proceso. En este caso, la sesión de consejo extraordinaria para ver la vacancia. Por otro lado, el grupo de regidores que están trabajando firmes a favor del pueblo, los cuatro regidores trajeron la presencia, fueron a traer al notario de la ciudad de Ica para dar constatación, igual por no llevar a cabo esta sesión de consejo. Claro, quisiera que nos comente, según tenemos entendido justo el día jueves, antes de que se llevara a cabo esta acción el viernes, la municipalidad de Parcona lanzó un comunicado diciendo que iba a posponer la sesión extraordinaria de consejo donde se iba a tocar el tema de la vacancia. Están en sus facultades, ¿por qué aún así usted fue al día 100? Ya, yo te comento algo, el alcalde, como tú mencionas, sus funcionarios, su jefe de imagen, ellos sacan un comunicado un día antes, lamentablemente es la forma de trabajo de ellos tan informal, tan irregular, ¿no? Un día antes publican esto porque ellos ya sabían y tenían ya programado esta obstrucción a mi debido proceso. Yo te comento algo, te enseño, yo tengo la notificación de la misma municipalidad de Parcona por mandato del jurado nacional de elecciones para, se me cita para la sesión de consejo extraordinaria el día 28, 8 de la mañana. Por eso que mi persona, acudo, como es mi derecho, como he sido citado, acudo este día viernes, no sabíamos de lo que estaba planeando, si se puede decir así, ¿no? Los funcionarios y los malos asesores del señor alcalde. Tomado conocimiento, como te digo, ya tenemos el acta notarial, en este momento me dirijo a la comisaría de Parcona para recoger el acta policial, con ello dos poder elevar al jurado nacional de elecciones nuestra denuncia formal penal. Nosotros vamos a denunciar al señor alcalde Lenin Cruces, vamos a denunciar a estos regidores que trabajan a espaldas del pueblo, que no se hicieron presentes, ojo, eso sí quedó constancia. ¿Cuántos regidores se hicieron presentes el día viernes? Los cuatro regidores, está el regidor Briceño, se hizo presente, se hizo también presente el regidor, esto, Walter Cárdenas Canaca, Roger Huarcaya Titín y la regidora Olga Flores. Son cuatro regidores que se hicieron presentes porque ellos también han sido notificados debidamente y por lo tanto, pues, se ha tomado conocimiento y estaremos nosotros procediendo penalmente ante todo este atropello que está pasando con mi persona. Ahora vamos por el otro lado, los regidores que no se hicieron presentes y que son ahorita materia de denuncia por mi persona son la regidora Rosmery Carvajal, el regidor Alberto Soto, el regidor Jesús Ochoa, el regidor Juan Carlos Escriba y, me olvido de alguien, y bueno, ellos cinco regidores son los que no se han hecho presentes. En el comunicado anterior que sacó la municipalidad dijo que se postergaba esa sesión del viernes debido a que se han enterado nuevos, llamémoslo así, argumentos probatorios para la investigación. ¿Qué tendría que decir al respecto? Al respecto, yo ya lo manifesté en días anteriores a los medios de comunicación. Lo que ellos aducen es que hay una persona, una vecina de Parcona, que está solicitando la vacancia del señor alcalde, o sea, de la noche a la mañana, el día jueves 20 exactamente, aparece una nueva vacadora. Entonces, ellos bajo ese argumento están solicitando, están queriendo de repente dilatar este proceso bajo el argumento de la adhesión. O sea, quieren, la solicitante quiere adherir su solicitud de vacancia, en la cual yo ya tengo un proceso, pues no es de ahorita, de hace más de dos meses. Entonces, bajo ese argumento, ellos irresponsablemente han cogido el tema de la adhesión y lo han reprogramado esta sesión de consejo. Pero, yo le manifiesto al asesor legal del alcalde, a sus funcionarios, que nuevamente revisen la ley de procedimiento administrativo, la 27444, en la cual nos menciona que para que haya una adhesión de solicitud de vacancia, primero, el solicitante, o sea, mi persona, ha tenido que, de repente, renunciar, ha tenido que, de repente, desistir de la vacancia. Solamente en ese caso, y lo digo públicamente, artículo 201, inciso 201, de la ley de procedimientos administrativos. Entonces, estos señores asesores, entre comillas, nuevamente hacen incurrir al alcalde en una serie de delitos. Y, en este caso, nuevamente vamos a hacer la denuncia formal, nuestro amigo periodista. Yo invoco. Ahora, ¿cuáles son las medidas que va a tomar usted? Ya que la sesión extraordinaria no se llevó a cabo el día viernes. Así es, ya la denuncia es penal contra el alcalde, ya la elaboramos ya el día viernes mismo, en la tarde. El sábado hemos trabajado, el día de hoy ya se está formalizando. Y, en estos días, viajaremos a la ciudad de Lima, directamente al Jurado Nacional de Elecciones. No va a ser aquí en Ica. Vamos a hacer la denuncia ante el jurado, porque el alcalde irresponsablemente ha desacatado una orden del Jurado Nacional de Elecciones, un ente nacional, más no con arducias y malos manejos administrativos. Entonces, yo, una vez más, quiero decirle a la población, no es que el señor alcalde se ha salvado de una vacancia. El señor alcalde va a ser vacado, sí, por sí, no lo dice Lionel Pérez, lo dice la ley, lo dice la norma y los medios probatorios. Entonces, estaremos a la espera, nada más, tarde o temprano el señor alcalde va a tener que dejar el cargo, porque ha incurrido en delito de nepotismo, incurrido en el delito de restricción a las contrataciones, amigo. Entonces, yo te agradezco la oportunidad que me das. Me dirijo a una diligencia a la Policía Nacional, en este caso a la Comisaría de Parcona, para seguir con el procedimiento. Y ya en estos días, pues, tendremos novedades de la fecha, de la fecha de la sesión de consejo, que debe ser de inmediato, no se debe prolongar. El alcalde pretende prolongarlo hasta el 24 de julio. Y nosotros, mi persona y el grupo de dirigentes sociales que estamos respaldando esta vacancia, no lo vamos a permitir, amigo periodista.